hola queridos tejedores y tejedoras el día de hoy vamos a tejer las piernitas y los bracitos de nuestro nuevo amigurumi que será un niño calabaza bueno vamos a empezar con el piecito y para ello y para ello vamos a utilizar una hilaza hilo o estambre de color café en mi caso yo voy a utilizar una hilaza del número 3 y vamos a empezar con un anillo mágico en él vamos a tejer 6 medios puntos una vez que tejí los 6 medios puntos tiramos de la hebra y tejemos en el primer medio punto ahora vamos a colocar nuestro separador de puntos esto lo coloque al final de la primera vuelta y ahora vamos a tejer 6 aumentos en esta vuelta nos debe dar un total de 12 medios puntos y ahora vamos a tejer un medio punto un aumento un medio punto un aumento por seis veces en toda esta vuelta y nos va a dar un total de 18 medios puntos ahora vamos a tejer una vuelta de un medio punto en cada punto tomando la hebra trasera de esta manera normalmente picaríamos normalmente picaríamos pasando por ambas hebras pero ahorita vamos a tejer por la hebra trasera por esta tejemos 18 medios puntos por la hebra trasera ahora vamos a tejer 1 medio punto 2 3 medios puntos y ahora vamos a tejer una disminución 2 disminuciones 3 disminuciones 4 4 5 y terminamos con la sexta disminución y hacemos una sexta disminución ahora vamos a terminar nuestra vuelta con 3 medios puntos y nos va a dar un total de 12 medios puntos en esta vuelta ahora vamos a tejer un medio punto en cada punto recordemos que en esta vuelta debemos tejer 12 medios puntos vamos a tejer dos vueltas más de 12 medios puntos en cada vuelta vamos a tejer dos vueltas más de 12 medios puntos entonces vamos a tejer dos vueltasmay Dank vamos a tejer 3 Chickasha y a gente está preparando ok pero no yo te importe no yo puedo hacer en esta vuelta ốt pero una vez en la vuelta pierdo le bien bueno nos va a quedar de esta forma y ahora para darle soporte podemos colocarle un alambre ahora para darle soporte podemos colocar un alambre primero vamos a cortar la hebra yo voy a utilizar de este alambre lo compré en una mercería o donde venden cosas para manualidades y vamos a medir el círculo una vez que me di vamos a darle vuelta al alambre y ahora vamos a medir 9 centímetros hice un punto deslizado y voy a meter este hilaza en el zapatito y ahora vamos a rellenar un poco ya saben que yo utilizo mi gancho para poder meter el relleno ahora vamos a utilizar un tono en color piel y vamos a picar y ahora vamos a picar justo en donde cortamos la hebra y ahí vamos a empezar a tejer un medio punto por la parte de atrás vamos a tejer un medio punto tomando la hebra trasera me va a quedar de esta forma y ahora en el último punto vamos a colocar nuestro separador ahora vamos a tejer 9 vueltas más para terminar la piernita así que continuamos tejiendo bueno voy a terminar mis 9 vueltas y continuamos una vez tejida las 9 vueltas me va a quedar de esta forma y ahora vamos a rellenar vamos a tejer otra piernita igual las piernitas las vamos a reservar y ahora vamos a tejer el bracito para ello vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer 6 medios puntos tiramos de la hebra y tejemos un medio punto al inicio vamos a tejer 6 aumentos y ahora vamos a tejer 6 aumentos en esta vuelta nos debe dar un total de 12 medios puntos colocamos nuestro separador de puntos y ahora vamos a tejer 3 vueltas de 12 medios puntos en cada vuelta me va a quedar de esta forma y ahora vamos a tejer un punto piña vamos a tejer 3 varetas sin cerrar voy con la segunda y hago la tercera ahora sí vamos a tomar la hebra y jalamos pasamos por todas las hebritas y vamos a tejer un medio punto en cada punto en esta vuelta también nos va a dar un total de 12 medios puntos bueno y ahora tejí 4 medios puntos una vez que hemos hecho el punto piña vamos a tejer un medio punto 2 3 medios puntos y ahora vamos a hacer disminuciones voy a hacer una disminución 2 3 y ahora voy a tejer un medio punto y 2 medios puntos nos va a dar un total de 9 medios puntos ahora vamos a tejer 12 vueltas 12 vueltas y en cada vuelta 9 medios puntos las voy a tejer y les muestro cómo debe quedar aduvan 2 4 y y 3 y